Astronauta de tus ojos Buzo en tu volcán Cometa de tu soplón Pese en tu mar Respiro de tu bosque La aguja en tu pajar Una seda por tu piel Sexo en el placar Saliva de tu boca Queco de tu amor Viajero de tus piernas Preso en tu prisión El verde de tus ríos La leche en tu café Bañarme en tus galaxias Heterocrómicas Ser un sentimiento En tu corazón Libres de tiempo Juntos volvemos Mi estrella binaria Pluma en tu volar Orgasmo de tus iris Orgasmo de tus iris Risa en tu hablar La lluvia de tus valles El vino de tu amor La nata de tu estrudez Dulce en tu sabor Oh 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 You Oh 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 Ser un sentimiento En tu corazón Libres del tiempo Juntos volemos Libres del tiempo